La palabra al senador Gerardo Flores Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario. Muchas gracias, presidente. Con la venida de la Asamblea, buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Me parece de enorme soberbia que haya quienes vengan a esta tribuna a afirmar que las mexicanas y mexicanos propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto como candidatas y candidatos a ocupar las dos vacantes de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no reúnan el perfil necesario. El presidente Enrique Peña Nieto envió a esta Cámara, en uso de las facultades que le otorga la Constitución, dos ternas conformadas por mexicanas y mexicanos preparados con experiencia que se han forjado en la cultura del esfuerzo. Me parece demasiado ligero descalificarlos sin mayores elementos que el lucimiento en esta tribuna. Hay quien ha venido también a decir a esta tribuna que con la elección de los ministros o los candidatos a ocupar las dos vacantes de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación estamos conformando un tribunal a modo. Me parece que ahí sí se habla a la ligera. No se vale descalificar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien afirme que se trata de un tribunal a modo o que se está conformando un tribunal a modo afirma y lo hace a partir de su ignorancia de cómo interactúan los ministros de la Corte que conforman el Poder Judicial. Durante esta legislatura hemos sido constructores de importantes cambios. Hemos consolidado modificaciones de fondo a nuestro sistema jurídico. Importantes reformas estructurales, un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, una nueva ley de amparo, ley de víctimas, ley de mecanismos alternativos de solución de controversias, por mencionar solo algunos. Juntos, a través de argumentos y debate, hemos definido claras directrices y materializado fundamentos para nuestras instituciones y para la impartición de justicia. Desde el Partido Verde hemos trabajado y aportado al nuevo marco jurídico con nuevos principios y reafirmando algunos ya existentes. Los derechos humanos, el debido proceso, la seguridad de la persona son parte del contexto constitucional en el que hemos trabajado. México hoy está en el proceso de implementación de un renovado y actualizado sistema normativo donde la persona humana sea centro, objeto y fin del derecho. Un nuevo paradigma requiere de nuevos jueces constitucionales. Jueces constitucionales con una mentalidad abierta al cambio, con un amplio dominio del derecho nacional y del derecho internacional. Juzgadores comprometidos a interpretar y aplicar el derecho siempre a favor de la dignidad humana. Los principios jurídicos, al igual que los derechos humanos, pueden llegar a confrontarse. Si bien es cierto que no hay derechos absolutos, también lo es que la dignidad humana en todas y cada una de las personas es el origen de toda protección. Por ello, resulta necesario que nuestros jueces constitucionales conozcan y ejercen una apropiada argumentación, así como los mejores sistemas de interpretación y que en el caso de colisión de principios, realicen con conocimiento y sabiduría el ejercicio de ponderación correspondiente. El día de hoy, la Comisión de Justicia presenta dos dictámenes por los que se pronuncia sobre la elegibilidad de los candidatos a ocupar las vacantes que dejan los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila y Juan Nepomucena Silva Mesa. En este caso, y por primera vez en la historia, en la examinación de los candidatos para ministros, la Comisión de Justicia realizó un ejercicio de transparencia abierto a la participación de la sociedad civil. Uno, el examen de los candidatos se realizó en audiencias públicas. Dos, a las audiencias asistieron senadores de todas las fuerzas políticas, independientemente de que fueran integrantes de la Comisión. Tres, se permitió a los comparecientes disponer del tiempo necesario para responder a los cuestionamientos. Cuatro, se recibieron preguntas de la sociedad organizada, mismas que mediante un sistema de sorteos se formularon a las y los candidatos. Adicionalmente, debemos destacar que las voces de la sociedad civil se atendieron incluso antes del proceso de examinación, toda vez que fue enviada una terna conformada exclusivamente por mujeres. La Comisión de Justicia realiza el examen de la idoneidad de los candidatos, en el cual se analiza un conjunto de elementos objetivos, por lo cual no hay lugar a juicios de valor, y mucho menos se cuenta con las facultades para descalificar una terna, ya que esta es facultad del Pleno del Senado como órgano máximo de esta Cámara. Sin embargo, el procedimiento de examen que diseñó y realizó la Comisión de Justicia nos ofrece la oportunidad de que el día de hoy contemos con elementos suficientes para ejercer nuestro voto a conciencia y de manera responsable. Aprovecho la oportunidad para reconocer el trabajo de la Mesa Directiva de la Comisión de Justicia, encabezada por el Senador Fernando Yunes, acompañado por la Senadora Angélica de la Peña y la Senadora Ivón Álvarez, quienes en todo momento estuvieron pendientes del desarrollo puntual de este importante procedimiento. De igual forma, quiero reconocer el trabajo y eficaz desempeño del equipo técnico de la Comisión de Justicia por su trabajo y compromiso en esta importante tarea. México requiere de ministros respetuosos de la legalidad, conocedores de los máximos principios constitucionales y del derecho internacional, que tengan un compromiso con la justicia y la democracia en un contexto nacional donde los derechos humanos son piedra angular del sistema jurídico. Los cambios que el país experimenta en la transformación de la cultura jurídica exigen el trabajo conjunto de todas las instituciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo tribunal, es una de las piezas angulares de la transformación jurídica, política y social del país. Sus integrantes tienen la importante tarea de responderle a la sociedad, actuar con prudencia y objetividad en cada caso, aplicando el derecho congruente y coherentemente con los principios jurídicos. El derecho tiene un componente vivo, las personas, no se trata de expedientes. En esta intervención he reiterado la importancia de los jueces constitucionales en el diseño y consolidación de una nueva cultura jurídica para nuestro país, porque estoy convencido que el derecho debe ser una forma de resolver conflictos y no un pretexto para generarlos. Los compañeros, compañeras, senadoras y compañeros senadores, desde el Partido Verde los exhorto a que votemos a favor del dictamen que hoy presenta nuestra consideración la Comisión de Justicia. Los invito a invitar nuestro voto a favor, como dije, de este dictamen de idoneidad y posteriormente evaluando los elementos que surgieron del ejercicio hagamos la mejor elección. No tengo duda que elegiremos a mexicanas, a una mexicana y a un mexicano con experiencia, capaces de llevar a cabo la misión que les espera en la Suprema Jorte de Justicia de la Nación, una institución que, repito, no se vale venir a descalificar a la ligera como si fuera un órgano cualquiera. Hemos trabajado desde el Congreso de la Unión para fortalecerla y la Suprema Corte ha dado muestras de cómo lleva a cabo su misión en favor de México de la manera más noble posible. Es cuanto, señor Presidente.